Ya llegó bicho planeta, fa la 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 la, a los artrópodos veremos, fa la 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 la, su biología conoceremos, fa la 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 la, ven y aprende con nosotras, fa la 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 la. Hola chicos, bienvenidos a otro video de bicho planeta, en este vamos a hablar del musgo y de la importancia que tiene dentro del ecosistema y por ende con los bichos, también vamos a hablar acerca de las consecuencias que representa el extraerlo de su hábitat natural para colocarlo en nuestro pesebre de navidad, acompáñenos. Durante la navidad se acostumbra a colocar adornos como piñatas, el arbolito con esferas, luces de colores y algunas familias también colocan un pesebre que simboliza el nacimiento de Cristo en su religión. En este, además de las figuras de los personajes de dicho evento, se trata de asemejar las condiciones del ambiente que se cree habría en ese entonces, colocando elementos de fauna y por supuesto de flora, en los que se incluye un sustrato que sea parecido a la vegetación del suelo, para lo cual el musgo es lo más utilizado, por lo que son extraídos de su hábitat para su comercialización, pero la demanda en las últimas décadas ha sido muy fuerte por el aumento significativo de la población, lo cual representa una enorme afectación sobre las poblaciones silvestres de musgo. En el mundo se tiene registro de 19.900 especies de musgo, de los cuales 1.480 existen en México. Los musgos necesitan estar en microambientes donde hay mucha humedad, ya que para que su reproducción se lleve a cabo es necesaria la presencia de agua, y entonces al estar en tanto contacto con el agua forman parte de su ciclo, actuando como esponjitas que la absorben y la almacenan para sacarla poco a poco. De esta forma previenen la erosión del suelo, regulan el cauce de los ríos, evitan inundaciones y proveen agua de forma constante en los meses en los que no llueve, capturan y reciclan nutrientes en el ecosistema y sirven como sustrato para la germinación de semillas de varios grupos vegetales. Por su adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas, el musgo se puede desarrollar en ambientes diversos, desde lo alto de las montañas hasta el nivel del mar, tanto en bosques, selvas y zonas más áridas, por lo que son ocupados por diversos organismos como refugio o bien como hábitat permanente, ya que entre los espacios que hay entre un tallo y otro se establecen condiciones favorables, pues la temperatura y humedad son más estables que en el ambiente circundante. Además es fresco, sombreado y contiene un alto nivel de oxígeno como resultado de la fotosíntesis. Los protege contra posibles depredadores y brinda una fuente de alimento rica y variada, siendo aprovechado por organismos como bacterias, algas, hongos, protosuarios, rotíferos, nemátodos, anélidos, pequeños moluscos, tardígrados y numerosos artrópodos. En mayor abundancia, los ácaros, seguido de colémbolos, coleópteros, socópteros, tisanópteros, hemípteros e imenópteros, arácnidos como los opiliones y también por miriápodos. La abundancia de algunos grupos de artrópodos depende de la altitud sobre el nivel del mar a la que se encuentra el musgo. Los musgos pueden ser los primeros colonizadores de rocas y suelos en formación en condiciones extremas de altitud o de baja temperatura. Así, también los ácaros y los colémbolos pueden ser los primeros animales en establecerse en hábitats nuevos, favoreciendo después la sucesión faunística del lugar. En total, se conocen 86 especies de ácaros que viven sobre musgos en México, quienes son de gran importancia en el ciclo de vida de los musgos, pues conforme se desplazan, van diseminando sus esporas. Por lo que las consecuencias de extraer musgo son la disminución de la cantidad de agua disponible en el lugar, la disminución del hábitat de la fauna y flora, afectando el ciclo de vida de ambas, lo que nos lleva a la reducción de la biodiversidad y el deterioro del paisaje. A pesar de que el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y doradilla en México están regulados por la Norma Oficial Mexicana 011-SEMARDA de 1996 como recursos forestales no maderables en donde se establecen los procedimientos, criterios y especificaciones para que se pueda llevar a cabo con el fin de que los poseedores de terrenos donde éstas se desarrollan obtengan ingresos económicos, los beneficios son mayormente para personas ajenas a las comunidades quienes gestionan y coordinan los trabajos de extracción y no para los locatarios, pues no obtienen un pago justo por ello. Y como se menciona en el artículo 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, no es que no exista una ley, sino más bien que por falta de precisión y coordinación de ésta, México presente serios problemas para llevar a cabo acciones de conservación para el ambiente y sus recursos naturales. Por ejemplo, puede que la extracción del musgo se lleve a cabo de acuerdo a lo que establece la SEMARNAT, pero esta institución puede no efectuar un seguimiento que asegure que realmente sea la especie de musgo que se solicitó o que la cantidad de musgo que se permitió sea realmente la que se está extrayendo. Además, aunque se cumplieran las restricciones, la forma intensiva en que se realiza el aprovechamiento impide la adecuada regeneración de las especies y su recuperación puede no haberse dado cuando ya se está extrayendo de nuevo, causando un gran impacto tanto para las poblaciones de musgo como para la de los microorganismos que están involucrados con él. Entonces, el musgo que compras hoy y que luego seguramente tirarás a la basura, tardará en promedio 7 años en volver a regenerarse y ese tiempo se afectará a las especies que habitan en él y por eso debemos recordar que nosotros los consumidores estamos dando nuestro dinero para mantener esta depredación, pero también podemos detenerla si no los compramos, porque al final no solo es una especie de musgo, son más de mil especies las que se puede llegar a afectar y con ellas muchísimos más organismos. Ahora que ya sabemos las repercusiones que genera la extracción de musgo para el ecosistema, te invitamos a protegerlo, no extraerlo y no comprarlo, porque siempre puedes echar a volar tu imaginación y sustituirlo por otros elementos como paja, acerrín o materiales reciclados como tela, cartón, entre otros. Recuerda que el lendo y los helechos tampoco son una opción. Nos gustaría mucho que compartieras con nosotros una foto de tu nacimiento sin musgo. Puedes enviarla por mensaje a través de nuestra página de Facebook, de Instagram o por correo electrónico, porque con ellas estaremos haciendo una dinámica sorpresa. Por cierto, dale like si te gustó y comparte para que más personas conozcan la importancia de musgo. Finalmente, el equipo de Bicho Planeta, les agradecemos enormemente que sigan nuestro canal y les deseamos una muy feliz Navidad. Les enviamos un enorme abrazo a la distancia, cuídense mucho y recuerden que nos vemos en el próximo video. Adiós.